Tomás, se terminó el negocio, te tocó donde están los problemas, que es la vaca de manufactura y conserva, y había mucho acá al peso. Sí, Gustavo, bueno, buenas tardes a todos. Un encierre de vaca muy grande. Creo que hoy lo que nos ayuda mucho nuevamente, igual que los últimos dos remates, es una vaca que no está tan fundida, una vaca que está bastante fuerte y por lo tanto se hace un doble negocio. Hay mucha gente que participó para sacarla para el campo y bueno, pudimos zafar bastante bien. Yo lo vi bien al remate, en base a lo que fue el mercado hoy a la mañana, lo vi muy bien. La vaca más fundida por ahí es la que más cuesta, pero a pesar de todo los operadores estaban. Y bueno, vi una vaca gorda casi a la par del mercado, la manufa también, y la vaca que verdaderamente estaba flaca pero fuerte, tuvo un muy buen valor que fue con destino Invernada, ¿no? Parecería que se corren algunos actores y regresan otros, que son los del doble propósito hasta el que vos ha echado referencia. Sí, sí, eso en cierto punto a mí me da un poco de esperanza de que la gente siga apostando la vaca, creo que de alguna manera u otra vamos a solucionar este pequeño trance que estamos viviendo y vamos a poder salir adelante con esta mercadería que claramente para el consumo interno no sirve, pero bueno, hoy lo vimos, lo vimos apostando a los invernadores de vaca y bueno, y fueron un papel fundamental en el remate. Tomás, miraba la Invernada con precios sostenidos, si bien no son los del mes pasado, pero todavía, bueno, cuando aparecen los lotes especiales y esas dos o tres manos especiales que también actuaron hoy, los números son significativos todavía. Sí, totalmente, totalmente. Y más que nada yo lo que veo es que estamos en un momento de incertidumbre total, o sea, a pesar de que el consumo interno, lo que es la Vichita y la Vaquillona liviana en el mercado están dando muy bien, no sabemos mucho qué va a pasar la semana que viene, y a pesar de toda esa incertidumbre vi una Invernada muy firme, muy firme, el macho que muy bien, con las manos esas que vos destacás y otras que no tanto, y la hembra también, la vi muy, muy animada, la vi muy animada, el ternero liviano también, yo creo que el ternero liviano es una especulación quizás más a largo plazo, a ver, tirarlo en el campo, ir viendo qué pasa, pero quedarse calzado con las ventas de gordos de los distintos productores. Así que no, yo creo que el balance general del remate fue muy bueno, quizás un poquito más trancada la vaca con destino vientre, pero igual salió.